bueno seguimos con el penúltimo taller de la tarde a cargo de curro rodríguez que es experto en muchas cosas entre ellas algunas más raras de lo normal y esta a mí me parece que es rara y que mola aprender un poco de ella y nos va a hablar de tin y go y pues vamos a hacer muchos links bueno esto va a ser introducción a técnico que bueno vamos a empezar por el principio como se dice bueno yo soy francisco rodríguez domínguez todo el mundo me conoce como curro trabajo actualmente si es admin actualmente y toda mi vida yo creo nunca he dejado de hacer esto pero bueno pues bueno soy de cáceres en twitter estoy aprendiendo que es lo que a lo que iba a pesar de haber trabajado de si es admin pues a veces me meto en jardines como éste no esto viene siendo un disclaimer porque la verdad que esta parte de la tecnología para mí es bastante nueva quiero decir llevo muy poco jugando con esto y todo viene dado por inquietudes dentro de mi campo profesional lo explicaré un poquito más adelante vale también sobre ciber cooperante que me parece muy importante comentarlo que es una una propuesta del incibe que es un instituto de seguridad para la población en general y ciber cooperante puede ser cualquiera que tenga conocimientos técnicos de informática básicos y lo que se di con ciber cooperante es a enseñar por los dar charlas por los colegios y a padres y a docentes sobre temas de internet que actualmente pues están muy de moda de internet teléfonos etcétera y muy sencillo es un documento que se rellena y se hace muy fácilmente y eso sí hay que pedir un certificado de penales contra delitos sexuales a la policía porque como vamos a trabajar con menores pues esas cosas parece ser que importan bastante además claro yo también me quedé flipado dicho esto vamos a seguir un poquito más además estoy soy uno de los organizadores de cáceres devops esto lo siento antonio lo ha colado que es un mitad que hacemos una vez al mes en cáceres que es totalmente gratuito quien quiera puede dar una charla relacionada con cualquier aspecto pues desarrollo sistemas metodologías testing seguridad cual lo que queráis estáis invitados algunos de vosotros ya habéis ido y bueno normalmente vamos 20 o 30 personas y estamos organizando con ayuda de varios miembros del ldd también un congreso unas conferencias que son de voz de que es una organización a nivel mundial sin ánimo de lucro que habla un poco también de devops y de todo lo que pueda ser la tecnología alrededor de devops metodologías y es un formato muy chulo porque por las mañanas son charlas de varios tipos de duración y por la tarde son mesas redondas sólo mesas redondas con lo con la gente que ha ido a dar las charlas y ha asistido a las mismas vale entonces bueno ya hablo ya de lo que tengo que hablar bueno esto va a ser la agenda esto es la agenda que es lo que vamos a ver una breve introducción en la que vamos a hablar de los microcontroladores que se trabaja que se puede trabajar con este lenguaje web assembly que es otra de las patas donde toca este lenguaje que no tengo mucha idea porque es todo orientado a web y bueno pues está pegando mucho la verdad que no sé hasta qué punto puede llegar drivers que son soportados ahora mismo porque tiny go está en fase de desarrollo todavía no es un lenguaje completo y luego bueno go es imposible hablar de tiny go sino hablar de go porque es un subconjunto básicamente de go y ya entraremos en tiny go porque se elige tiny go empezar una hacemos tiny playground que es un simulador muy chulo que se ha currado para quien no tenga cacharritos o yo que sé o quiera probar en cualquier sitio y preguntar si me da tiempo me podéis interrumpir en cualquier momento vale después ya si veo que hay un micro claro si veo que vamos pillado de tiempo os contesto en la calle bueno está en mi go tengo yo llegué a tiny go básicamente por necesidades del trabajo entonces yo me dedico al mundo del sistema en general y ahora está muy de moda los sistemas distribuidos el cloud en toda la parte de cuernetes contenedores bla 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 y bueno yo con go pues quería hacer herramientas de línea comandos para lanzar pues de forma puntual para saber estado de cosas o que me diera información o que hablara con una api cualquier cosa entonces go pues como si no lo sabéis es un lenguaje compilado que genera un binario y ese binario pues tiene un tamaño ese tamaño en cualquier caso podría ser 15 20 megas según lo que quisieras o lo que hiciera no dependiendo de las librerías que me tiras o no entonces 15 20 megas para una cosa de consulta básica me parecía demasiado pesado y aquí es donde entra tiny go tiny go hace prácticamente todo no todo mucho de lo que hace go pero pesando muchísimo menos y esto lo hace a través de una herramienta que es el lvm que hablaré por encima porque da para un congreso entero pero bueno entonces yo llegué básicamente a esto de forma accidental la introducción más o menos de lo que voy a comentar va a ser este proyecto de tiny go es 100% open source lo cual es muy importante todas las personas que trabajan ahora mismo no hay ninguna empresa implicada en nada ni nadie en el desarrollo que no sean personas como cualquiera que somos que estamos aquí que lo hacen en su tiempo libre o sea que yo sepa nadie cobra por esto nada porque ya así que go por ejemplo si salió es un lenguaje de programación que salió de google entonces los ingenieros de google usaban quiere decir que había una empresa detrás que tenía inquietudes porque ese lenguaje pues se moviera no está orientado a microcontroladores fundamentalmente dispositivos no sé si todo el mundo sabe bueno vamos por parte alguien de aquí conoce go ha trabajado alguna vez con ellos ha hecho algo no dos personas por ahí ya está no vale bueno microcontroladores como todos los que estáis aquí supongo que sabéis pues dispone de memoria pequeña procesador muy pequeño a veces ni eso estamos hablando de cas en algunos de los casos entonces bueno pues la idea de tiny go es meter toda la potencia que tiene go en sitios pequeños porque el tamaño pues importa ya lo iremos viendo a lo largo de la charla también podemos controlar dispositivos como sensores de cualquier tipo lo que sea gps antenas termostatos cualquier cosa vamos cualquier cosa no hay una serie de drivers que se han implementado y quien quiera puede implementar más porque hay una librería que está totalmente abierta vale entonces bueno lo que comentaba al final no deja de ser un compilador de go para pequeños sitios actualmente está en proceso de desarrollo y la última versión estable que es de hace ni un mes es la 080 vale las placas de microcontroladores pues bueno he puesto aquí varias de hecho la demo si queréis os la voy pasando para que las veáis y tal con arduino se pueden hacer virguerías pero para hacer una demo y tal tenía la opción de hacer con plaquitas de estas que tienen muchas cosas ya integradas o con un arduino uno para enchufarle ahí todo lo que sabéis que se puede enchufar y hacer una cosa que no obstante he traído un vídeo para que veáis que se puede hacer cosas mucho más guapas y bueno las placas las vais pasando y cuando ya las necesito las pido y la vais viendo tiene de todo cada una de estas placas bueno la primera de microbit es una una placa que ha hecho la bbc para fomentar la computación con niños y tal tiene una web súper chula además que está súper traducida a 25 mil idiomas y tiene bueno pues tiene yo que sé tiene acelerómetro tiene bluetooth tiene tiene una brújula tiene un montón de cosas para que la gente pueda jugar con ella y además le puedes enchufar con los típicos no sé las pincitas estás de cocodrilo no y puedes hacer más cosas todavía y aquí igual esto es de adafruit que eso ya los que estáis en esta charla lo conoceréis de sobra las dos son súper baratas no llega a ninguna a 25 euros o sea que es una herramienta perfecta para introducirse a cualquiera de estas cosas aquí se puede trabajar con scratch con país o con cualquier cosa yo las uso con técnico porque es lo que yo estoy aprendiendo pero y hay millones y millones de manuales y tutoriales vale entonces al final lo que hemos querido mostrar aquí es que se puede utilizar distintos con distintos procesadores distintos sensores cada uno monta que quiere vale no tiene más después para web assembly bueno web assembly abreviado lo habréis podido ver como wasp es un formato de instrucciones basado para máquinas virtuales o portables de forma que este formato de instrucciones al final se acaba ejecutando en un código binario en la máquina del cliente que hace pues da muchísima potencia porque a pesar de ser un lenguaje en bajo nivel se puede portar al lenguaje de alto nivel como c cb más más rast y go y tan igual que eso no viene porque es lo que han sacado de go al final vale no tengo mucha más idea de esto si queréis hay millón vamos estos son enlaces que no voy a abrir porque si no no nos va al tiempo si nos da tiempo al final podemos echarle un ojo y algo sé pero vamos muy poco y después los dispositivos sobrotados o drivers tiene una lista ahora mismo que creo que bueno en la web son 20 o 30 tipos de dispositivos que son los más comunes que se montan en cualquier sitio y bueno sensores de humedad temperaturas puedes poner displays led de estos neopixel que hay barómetros gps sensores de luz micrófonos o sea soportan ya bastantes cosas se puede hacer muchas cosas muy interesantes y bueno es imposible hablar de tiny go sin hablar de go o sea al final tiny go es un subconjunto del propio lenguaje que es go vale entonces go lo bueno que tiene y por lo que se eligió go bueno un lenguaje de alto nivel que es muy potente es muy sencillo porque es súper sencillo a diferencia de otros lenguajes actuales y está aspirado en c que es básicamente tiene una potencia muy 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 similar hace cuando hablo de potencia hablo de cosas como rendimiento cosas como velocidad el tamaño que tiene que también es muy bueno y también bueno pues otras cosas que es que ayudan a un lenguaje como es que crezca muy rápidamente que es lo que está haciendo de hecho hay un auge muy potente en la empresa en la en el mundo de la empresa y ya se empiezan a hacer soluciones digamos enterprise corporativas o como queráis llamarlas y bueno me diréis bueno porque has elegido tiny go en vez de cosas que ya son mucho más estables y mucho más difundidas no como puede ser micro javascript o micro python vale bueno pues básicamente he elegido tiny go primero porque go ya lo estaba aprendiendo y me parecía mucho más fácil seguir con eso y segundo por todas las funcionalidades que heredas de go que te permiten trabajar muy muy rápidamente y de una forma muy eficiente entonces el código limpio que sea fácil de mantener las librerías estándar de paquetes que tiene go ya que hay miles bueno miles no cientos a lo mejor la concurrencia las rutinas que bueno no sé si sabéis un poco cómo funciona pero bueno hago rutina es como un thread más ligero que un proceso del sistema operativo que estamos hablando pues que un thread que puede pesar 20k 30k y puedes lanzar en la potencia que tenemos ahora mismo miles que pasa que eso es muy goloso para micro dispositivos también porque las rutinas en el peor de los casos he dicho que puede ser 20 o 30k en otros sitios puede ser mucho menos en micro controladores pues todavía mucho menos entonces puedes tener concurrencia todavía no se soporta o no sé si tiene intención de que se soporte multicore en este tipo de dispositivos con tiny go porque porque es que estos dispositivos normalmente no tienen más de un core con lo cual no sé si esto lo van a contemplar o no entonces también la concurrencia a veces queda ahí un poco entredicho pero bueno hay una cosa que es concurrencia y otra que es paralelismo y eso ya lo explicarán en la charla de luego de go 101 seguridad todos los paquetes que tiene go de seguridad ya han sido heredados o sea son plenamente utilizables casi todo que es muy importante sobre todo para el tema de internet de las cosas y tal que es una cosa que bueno antes en la charla de bluetooth pues ha salido también el tema y si si ahora puedes conectar todo pero si no tienes cuidado lo mismo todo el mundo se entera de todo lo tuyo entonces bueno pues este tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta y otra cosa que es muy importante es el manejo de memoria con el garbage collector que es una de las cosas más importantes que tiene go a la hora de trabajar que no te tienes que preocupar de la memoria bueno entre comillas porque porque él solo gestiona la memoria tú puedes dejar de además tú puedes definirle un perfil de trabajo o sea si quieres que sea muy greedy y que te vaya limpiando la memoria muy frecuentemente o no por supuesto todo tiene un coste pero eso por ejemplo la gente que viene del c pues creo que le gustaría porque en c tienes que estar siempre pendiente de lo que entra y lo que sale o por lo menos yo cuando programa en c ya me enseñaron que era así vale bueno me preguntaréis bueno cómo funciona el TinyGo. TinyGo básicamente saca todo lo que tiene todo el funcionamiento de TinyGo está basado en Go y a su vez esto lo traslada al LVM que es lo que comentaba antes antiguamente se llamaba máquina virtual de nivel bajo o low level virtual machine pero se cambió el nombre porque llevaba un poco de engaño por el tema de virtual machine y tal y había bastantes problemas y es una infraestructura básicamente para desarrollar compiladores la cual te permite pues sacar compilar código y generar el código compilado como hemos comentado antes que hace TinyGo y que hace Go a su vez también y está basado en c++ con lo cual pues es bastante potente si tenéis preguntas si no yo sigo eh vale y para empezar con TinyGo bueno lo imprescindible y recomendado es trabajar con estas dos versiones vamos no es que sea recomendado es que con la última versión de Go que creo que es la 1.13 no funciona todavía porque pues porque todas las funcionalidades que va sacando Go al heredarlas al ser un subconjunto TinyGo de estas funcionalidades o sea todas las librerías o todos los cambios que vaya haciendo los tienen que implementar entonces siempre tiene que haber un delay un retraso con respecto a lo que es el original que es Go bueno Go funciona en cualquier sistema operativo yo personalmente solo lo he probado en Linux y en Mac OS X la gente de Windows pues supongo que funcionará si lo pone yo esto lo he sacado de la página oficial pero no sé y después sí que hay que tener en cuenta pues requerimientos especiales según para qué quieras trabajar con qué quieres trabajar vamos o sea si vas a trabajar con ARM o con arduinos tienes que instalar además paquetes adicionales que en ciertas distribuciones como puede ser una Debian o Ubuntu pues son apt y a correr o un dpkg te bajas un paquete Debian y en Fedora incluso es más fácil todavía porque Fedora todo el mundo lo conoce pero bueno es como la Ubuntu pero de Red Hat es más fácil todavía porque haces un dnf install y te lo baja ya todo y el TinyGo y todo lo que tú quieras y todas las dependencias y es mucho más limpio vale y después lo bueno que tiene también es que se ocurre una imagen de docker que tú tienes tu código lo típico en tu editor tal cual lo pasas por la imagen de docker y la imagen ya te da el código compilado el binario ya te escupo el binario y no te tienes que preocupar ni de instalarte ni de nada o sea la verdad que la comunidad que no son mucha gente pero son muy activos está haciendo un esfuerzo muy muy grande para que esto sea una acción a sustituir a C porque al final esto es una especie de C moderno pero para sitios pequeños básicamente entonces Go ya se ha hecho su espacio y ahora TinyGo quiere hacer su espacio dentro del mundo de los microcontroladores y también comentando temas de potencia y tal todas las funcionalidades que tiene Go por lo que ha sido tan reconocido tan famoso entre comillas de que tiene un tipado estricto que es compilado que tiene mucha potencia y que es muy o sea que muy rápido es lo que hace ganar frente a cosas como micro python o micro javascript que javascript bueno pues ya sabemos lo que pasa no entonces si no sabe lo que pasa preguntarme que yo os lo digo que no hay ningún problema pues js como no es tipado estricto pues tú puedes meter una cadena y un entero y te devuelve lo que él quiera en vez de esto no se puede hacer o sea hay un meme por ahí suelto que hace que se ve a un hombre diciéndole mira una casa que pone ese es mi lenguaje favorito y sale un hombre borracho así diciendo mira 11 más 1 entre comillas 111 y después 11 menos 1 10 y como es un meme es difícil explicarlo pero creo que es lo más gráfico y visual estas cosas en go no pueden pasar porque te va a dar un error o sea está mezclando churras con merinas y ya está básicamente ocurre porque necesitas docker al final no 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 lo necesita es una de las opciones que te dan para trabajar o sea si no te quieres instalar en tu sistema operativo el tiny go o lo que sea te da un docker que tú le metes el código y él te saca el binario compilado y luego el binario como lo cargas en el controlador eso es lo que viene ahora normalmente según el controlador el controlador la tableta que utilices o lo que sea necesitas una herramienta o flash o por ejemplo estas herramientas open open cd era creo no como era bueno hay varias herramientas para flashear este tipo de tarjetas el de arduino todas o muchas vienen ya dentro de lo que está en igual o sea son compatibles normalmente hay otras que las tienes que instalar tú vale por ejemplo en estas tarjetillas que os he pasado la traen dentro ya entonces tú haces flash el comando flash cuando vas a hacer la piel y ya él te lo manda a la tarjeta y después tú pues lo típico no lo puedes sacar por el serial o que se enciendan las luces según lo que sea no entonces dependiendo del componente tienes que tener uno u otro pero vamos te lo explican en la documentación que no quería entrar ahí porque ya si no me meto demasiado en las tripas pero bueno que está bien no sé si y para ese presionado 66 o para alguno un chip que tenga wifi tiene ya creo que sí pero te lo miro creo que sigue es que tienen una lista y de drivers bastante larga entonces bueno no sé cómo voy de tiempo me queda voy a hacer una demo de instalación que es muy sencilla y de hecho la tengo preparada vale entonces como he comentado antes yo creo yo lo que he hecho ha sido crear una imagen de go vale ya estoy dentro de hecho vale entonces esto al final no deja de ser una de bien que tiene go como he dicho me salta la parte de go para no tener que pero go es otro paquete que te descargas lo instalas y fuera entonces tiny go para instalarlo pues lo único que tienes que hacer es primero tú haces un a no ya no hace falta perdón el directo chicos segundito vale aquí la calación básica se ve lo que más lo que vamos a utilizar para hacer una instalación entonces en el caso de lo que he elegido ha sido una distribución basada en debia el contenedor que ha abierto que al final no deja de ser un sistema operativo contenido es va a redundancia es una debian con go ya instalado para ahorrarme ese paso y lo que voy a hacer va a ser bajarme el paquete punto de instalarlo con un dpkg si alguien no sabe de lo que estoy hablando lo que sea no me importa decirlo rápidamente lo que es vale y otro ejemplo sería hacerlo con una rafa y pi y al final poner la ruta entonces lo que vamos a hacer va a ser exactamente eso voy a copiarlo de la web oficial si la encuentro tengo aquí que por motivos logísticos no ha sido capaz de que se viera bien todo entonces tengo que hacerlo en un lado una cosa y en otro lado la otra vale por eso soy un poco así vale entonces aquí lo que estoy haciendo es descargarme el paquete que bueno ahora internet no va a ir para que te no es muy pesado pero bueno el internet va como va bueno voy avanzando y cuando termine pues lo enseño vale y así no porque importa el tamaño bueno una de las principales razones por las que yo como comenté antes me metí en este rollo era porque quería lanzar aplicaciones por línea de comandos en sitios que no pesaran mucho y que no fueran un estorbo sobre todo en entornos de distribución o sea de producción perdón que fueran sensibles o que estuviera muy contenido porque por ejemplo si estoy creando una imagen de docker para trabajar y pesa la imagen 50 megas y tengo que meterle otros 40 o 50 de un binario que yo he hecho para lanzar un comando pues no tienen mucho sentido o sea es como el continente va a ser más grande que el contenedor entonces lo que bueno que eso pasa pero en otros aspectos en la parte sistema es muy importante que sea lo menos que se note lo menos posible de todas estas operaciones entonces yo lo que hice fue pues dije pues voy a hacer un hola mundo a lo mejor que pese en vez de un mega que pesan en go que a lo mejor nos parece que es muy poco pues si pesa 30 o 40 megas perdón pues sería mucho más entretenido no entonces bueno vamos a ver si está terminado no internet bien me está dejando muy mal eh pero bueno en mi máquina si tengo instalado creo vale hago el export y vale esto sería el comando de tiny go lo voy a hacer grande y la letra más pequeña se ve bien o es demasiado pequeño bueno básicamente este sería el binario de técnico para trabajar con él que tiene una ayuda muy interesante con los comandos lo que hace etcétera no entonces esta sería la herramienta básica para empezar a trabajar con técnico el código bueno como nadie de aquí a o casi nadie ha visto go voy a enseñar un hola mundo que es súper sencillo para que veáis cómo funciona y la verdad es que la la sintaxis del lenguaje es mínima entonces tampoco va a tener muchos muchos problemas esto sigue ahí a lo mejor cuando terminemos la charla se lo ha bajado me ha salido un poco rana vale entonces normalmente yo trabajo con un editor para poder hacer las cosas más cómodamente porque porque nos va a ayudar un montón a trabajar con este tipo de cosas y para ver cómo es la en realidad todo el código y todas esas partes entonces bueno en este editor como podéis ver lo que tengo es esto sería un hola mundo que es lo más simple que hay y sería igual en go que en tiny go o sea no tienes que hacer absolutamente nada para que trabaje para que funcione en un lado en el otro es exactamente igual vale entonces abajo que también tengo otra terminal pues vamos a ver cómo cómo funcionaría entonces vale en go vamos a poner big hola que ya lo tengo aquí a que no estoy en el directo igual vale ya está hecho y aquí vemos que el big hola pesa 1,1 megas bueno y aquí tengo de antes de la demo de antes el esmol hola pero lo voy a hacer para que no haya atrás para ni cartón que es exactamente lo mismo pero con tiny go perdón bueno voy a poner otro nombre molos la 2 vale y ahora vamos a ejecutar tanto uno como otro vale el esmol hola el esmol hola hace un hola de dede que lo esperado esto es muy sencillo no no esperábamos nadie que no y el big hola pues sería exactamente lo mismo como veis es exactamente lo mismo y aquí pues se aprecia la diferencia no o sea el tamaño que puede tener uno con respecto a otro o sea es ridículo y claro esto es realmente la potencia para trabajar en sitios como como pueda ser un arduino o este tipo de tarjetitas o lo que sea vale entonces bueno en principio la idea de tiny go es aprovechar toda la potencia que trae go y a través del lvm hacer que ese compilador sea más eficiente en cuestiones de dimensiones porque de velocidad no pierde tampoco bueno si nos ponemos finos finos perderá pero no tanto pierde pero no es no es tan apreciable a no ser que estés buscando décimas o milésimas de segundo que entonces sí vale no sé si tenéis alguna duda de esto muy sencillo no si allí antonio espera que te llevan el micro gracias ¿Puede importar alguna librería en C o en C++ por ejemplo en un proyecto de esto? no o sea pero de todas formas ahora voy a enseñar las librerías que hay ya en Go que bueno no a lo mejor me meto en un jardín que no sé porque en C hace mucho que no pero en Go hay casi todo lo que se puede hacer en C creo que se puede hacer en Go ahora mismo en Go grande en Go chicos o sea en tiny go están trabajando en ello pero hay ahora tengo una slide donde se va a ver exactamente todo esto sigue ah no ha terminado vale pues el siguiente paso sería hacer la instalación ¿vale? que lo voy a hacer ya a modo testimonial porque ya habéis visto que funciona te lo digo no porque exista la instalación es un dpkg y ya tendríamos tiny go habría que exportarlo como he hecho antes con el export para que estuviera en el pad y sin más no tendría más o sea bueno a ver un reset porque si no lo va a pillar y ahí está vale o sea la instalación como habéis visto ha tardado muchísimo porque ha tardado mucho en bajar ¿vale? ahora te enseño la siguiente slide viene una una lista de librerías que tenemos vale entonces bueno esta era la demo de HolaDD que es muy sencilla esto sería una demo de algo que se podía hacer más potente ¿vale? esto es un proyecto que se hizo primero con C en Arduino y la gente de Tiny Go dijeron bueno pues si esto se puede hacer en Arduino que C se va a poder hacer en Go entonces bueno internet otra vez está ahí dándolo todo vale al final son dos tiras de leds con unos mandos que los leds además responden ante la física del bucle y de la pendiente y la bajada y bueno lo que no me he enterado muy bien es cómo funciona la competición porque claro ha comentado antes Antonio bueno pues si le das a todo lo que dé el gatillo pues ya está ya ganas ¿no? pero no me he enterado muy bien porque no he visto el código a fondo ¿vale? pero está hecho todo 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 con micro dispositivos de estos y está muy chulo de hecho se aprecia muy bien ahí a ver si ahora lo hace el verde que lo ha hecho antes veis que si no llega con la fuerza suficiente la física hace que baje para atrás entonces bueno hay un currillo bastante serio el repo está aquí abajo para que veáis que existe que no es broma que si se carga que además es un chaval de Murcia que lo ha hecho sí 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 y bueno pues este sería el código y está bastante currado pero como veis el código en Go es súper limpio o sea en el momento que empiezas a aprender un poco de Go todo te parece que tiene que ser así y en cuanto ves otro tipo de lenguaje que es a mí por lo que me ha cautivado dice esto mola mola sí porque es todo muy no sé a mí me gusta ya se me ve el plumero vale ya está sigue dándole para abajo a ver si vemos si se sale de la carretera o no finish race aquí está el finish race bueno vale vale voy a seguir bueno esto es con respecto a tu pregunta los paquetes soportados por Tinygo a ver esto es una captura pero tengo aquí el enlace al repo si hay cosas que no están pero oye que es open source que se puede contribuir vale y esto sería el todos los paquetes que están soportados vale entonces hay cosas que están dentro de cripto hay muchas que sí y otras que no que es lo que comentaba antes de la seguridad pero hay una gran parte que sí según la tecnología o lo que necesites se van sacando vale y hay por supuesto hay partes que no y que no se esperan porque yo que sé el importe y el format pues son cosas que pesan muchísimo más y que no tiene ningún sentido un formateador de dentro de un microcontrolador es que es una tontería vale entonces bueno pues aquí podéis ver la lista esto va cambiando no se lo actualizará lo tendrá en la web pero tiene mucho vale y bueno aquí pues podéis ver si tenéis más curiosidad me podéis pedir información vamos de todas formas al final de la charla también tengo una slide con todos los enlaces vale entonces hay cosas que sí que te pueden servir dentro de C hay cosas que no porque al final el Tiny Go no tiene la misma potencia de C al igual que no tiene la misma de Go porque es un subconjunto entonces bueno pues evidentemente tiene sus limitaciones bueno y ahora qué o sea después de todo esto me quedan un poco las tarjetas dónde están no las habéis quedado no qué tarjeta porque somos makers si no bueno no sé si tenéis alguna pregunta en cuanto a qué se puede hacer qué no se puede hacer cuál es el futuro de esto quién lo mantiene me preguntaba si que ocupa menos el código que en C al final me refiero el binario sí claro sí ah que en C similar el compilador es igual de eficiente al final sí sí muy parecido o sea puede haber diferencias de cas pero no uno 300 y otro 20 ¿sabes? es muy similar por eso claro porque Go no era competidor Go un binario de Go decía joder que un mega dónde vas con un mega para un hola mundo claro entonces es igual que 30k por hola mundo de arduino también es una ya claro claro 24 pero sí sí para según qué claro para según qué cosas sí pesa mucho pero están trabajando en ello o sea cada versión que sacan es más eficiente de hecho ese hola mundo cuando yo lo descubrí eran 30 y ahora en la 08 lo han bajado ya 6k o sea que 6k parece que no pero 6k pues meten lo que tú dices muchas cosas ¿no? también puedes meterlo en Wemos que son cosas ridículas o sea que puedes hacer muchas cosas y muy interesantes entonces bueno la idea un poco para que veáis lo que me comentaba antes Antonio ¿no? dice bueno y cómo flasheas esto? pues voy a la idea a ver si me sale también ¿no? es con una de estas tarjetillas pues hacer un flash para que veáis cómo es el formato de las instrucciones cómo se vuelca a la tarjeta y que funciona claro porque si no ¿no? no tienes un vídeo que funciona ¿no? es que vas a intentar que funcione voy a intentar que funcione no 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 o sea a ver solo tengo que meter el código ya está hecho no vamos a ser cabrones somos makers esperamos lo peor hombre a ver yo que soy de sistema yo siempre digo que el fallo siempre hay que contar con él ¿eh? o sea hay que abrazar que puede fallar todo lo que tengas planificado aquí la frustración vuela siempre si no no o sea la frustración hay que tener para estas cosas sobre todo por mi parte que es soy totalmente nuevo hay que tener un nivel de soporte ante la frustración bastante importante ¿eh chicos? se entrena, se entrena hay gente que se hunde ¿eh? y no llega pero bueno bueno me voy a traer esto aquí porque no veo bien y luego lo pongo ¿vale? porque es que si no no me entero que estoy haciendo vale creo que es este vale bueno voy a hacer con la tarjetita esta que habéis visto todos bueno que ya de hecho ya lo tiene cargado pero voy a enseñaros como es el comando para volcarlo y como lo compila y lo mete en la tarjeta ¿vale? ¿cómo se enciende? el es este pero vamos que hay millones de historias que puedes hacer aquí y tal y la idea es un poquillo que veáis cómo es el funcionamiento básico porque el objetivo de esta charla realmente no es enseñaros sino daros las herramientas para que empecéis a jugar porque primero yo no soy experto y segundo pues que no tenemos tiempo se nota ¿no? entonces bueno este ejemplo que es un ejemplo súper sencillo tengo un montón de ejemplos que esto si alguien tiene mucha mucha inquietud pues nos podemos sentar luego un rato y ver cómo funciona un poco más a fondo y tal ¿vale? en este ejemplo bueno pues lo que vamos a hacer va a ser lo que está haciendo ahora mismo la tarjeta lo que pasa es que lo voy a volcar otra vez y para que veáis que funciona entonces lo primero que voy a hacer antes de eso digamos voy a resetearlo ¿vale? para que no me digáis bueno es que ya lo tenías hecho, no has hecho nada pues no ¿vale? no entonces bueno esto sería el microbit, el blink, lo que voy a hacer va a ser un hello vale, aquí en esta, ¿se ve bien la línea? vale, en esta línea básicamente esta instrucción lo que le estamos diciendo bueno, hacemos la build, estamos utilizando, como os he dicho estas tarjetas ya tienen la herramienta para flashearla trae incorporada, entonces en el momento que tú le dices a la tarjeta oye, que te voy a enviar esto a través de tu herramienta flash con la otra, es otra herramienta pero son, en esencia son lo mismo le tienes que indicar el tipo de dispositivo al que le vas a enviar lo que sea y el código básicamente, entonces ahora mismo lo que voy a hacer es flashearlo con el go, o sea con el hello para que si funciona, ha funcionado, si yo ahora hago esto que voy a hacer un screen, perdón al puerto serie y vuelvo a ejecutar el hola, me debería salir porque como el hola solo sale una vez lo vuelvo a flashear y ha salido, vale, entonces ahora mismo la tarjetita lo que tiene, como veis antes se encendía el led ahora no se enciende y básicamente lo que ha procesado es un print de un hola EDD y ya está o sea, lo he hecho para resetearlo y para que veáis como funciona una cosa tan simple como para sacarlo como para poder sacarlo después por el serial, vale entonces, el ejemplo que tenemos arriba que es el blink este 1 que por cierto no se en donde lo tengo ah, voy a volver aquí vale joder vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo mismo pero con el blink 1 hace lo mismo, lo aflasea, en el screen que tenemos en el serial no tiene que salir nada más porque no lo hemos dicho que haga nada más el código como veis es simplemente un for para que se encienda y se apague la luz y abajo si veis tengo que meter uno en la DD porque ahora voy a meterlo dentro del for para que al mismo tiempo se encienda y se apague, vale, entonces como habéis visto me diréis, bueno es que lo tienes enchufado, entonces como no va a funcionar, yo no me fiaría de un tío que tiene las cosas de enchufar al ordenador yo no, yo no me fiaría, entonces para que veáis que ya está cargado el código dentro y que va a blinquear con electricidad normal y corriente pues me trae una batería externa que si soy capaz de enchufar pues el código funciona que no es trampa, aquí no hay trampa ni cartón que es que los meckers son muy quisquillosos bueno, y lo último que vamos a hacer pues va a ser la ejecución completa junto con el print este que es súper sencillo y que es un poco para... joder vale, entonces lo vuelvo a enchufar la tarjetita vale, y vuelvo a ejecutar, ahí no, el screen se ha acabado, vale, lo voy a hacer en el otro porque así meto el screen aquí es el mismo binario, lo que pasa que al haber comentado, descomentado esta línea en el screen cuando lo ejecutemos tiene que estar saliendo efectivamente, cada X tiempo, al mismo tiempo que el led va parpadeando, va a ir sacando lo que como ves es más sencillo que imposible o sea, es súper sencillo y a diferencia del C, pues te tienes que olvidar de cosas como la memoria y tal porque ya las manejas aquí y bueno, me quedan tres minutos para preguntas y respuestas creo, ¿no? Acaba y cuarto, ¿no? vale, no sé si tenéis... vamos a intentar en el Cáceres DevOps, en el Meetup hacer una charla de Go, de Go, Go pero todo lo que se saque de Go, de hecho os recomiendo muy efusivamente que vayáis a la charla de Roberto luego que va a hablar del lenguaje entero y de toda su potencia y bueno, es que Tiny Go está hecho con el lenguaje, digamos, padre que es Go, así que después de aprender eso ya podéis contribuir que no cuesta nada así que, no sé, ¿alguna pregunta o...? ha quedado todo clarísimo ¿tienes alguna pregunta? hombre, la idea de aquí es que todo el mundo salga con los mínimos para empezar a jugar con esto ah, y se me ha olvidado aquí tengo una serie de enlaces de todas las cosas de donde he sacado la información hay un tío que está en Asturias que es norteamericano pero trabaja para la red eléctrica española y el tío le gustan estas cosas también hace cosas con Go y robots y está haciendo un libro que se llama Tiny Go y ha hecho ya un capítulo de prueba y con el libro además de enseñar Tiny Go pues... a ver, perdón bueno, pues... se va a aprender a trabajar con ellos y tal y cual, ¿vale? básicamente vas a aprender a programar en Go y en Tiny Go, las dos cosas es el objetivo del libro, ¿vale? y el libro tiene buena pinta, no sé lo mandan gratis si lo queréis y bueno, no sé y... y poco más no me da para más, creo que ya está ah, el Tiny Go Playground joder, se me olvidaba, perdón chicos sí, sí, sí jajaja lo comentaba al principio, Tiny Go Playground es una herramienta que se han currado a nivel web en la cual tú puedes simular distintas placas entonces, por ejemplo, quieres un mensaje por consola pues, vale, te lo compila online esto normalmente en el móvil va a toda leche o sea, o en cualquier lado, ¿vale? y si lo quieres hacer, es un ejemplo de código que tendrías pues, para Arduino o no, por ejemplo que se te encienda un LED y tal y al mismo tiempo te escriba una sola vez que lo quieres más veces, pues lo metes en FOR y fuera y así, para distintas esto está, acaba de salir hace relativamente poco y vas metiendo más placas y más controladores según, ¿no? entonces, bueno, pues... sí, aquí puedes editar sí, 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 sí en vez de poner Tiny Go, le dices te pones EDD y no te lo cargas si te lo cargas peta, como has visto EDD claro, exacto para trabajar para hacer tus pruebas y tal sí, y no tienes la tarjetita lo comentaba al principio de la charla si no tienes ninguna tarjetita y quieres probar o se te ha roto exacto, exacto entonces, bueno, es una opción se me había olvidado y yo lo veo súper útil esta herramienta vale, y bueno, ahora ya creo que sí termino las preguntas ya en punto pues nada, muchas gracias muchas gracias muchas gracias